Te has metido, abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este mar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar, desesperado. En el olvido, amor, estoy ahogado en un bar, desesperado en un bar, desesperado. Sé que te buscan demasiados, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!